Y muy buenas chavales, bueno el vídeo de hoy de Drakensan es un vídeo que al final he hecho sobre el evento de Kramparus, ante todo perdonadme porque el vídeo de entrada ha quedado como un poco, no sé, me parece que es un poco ragueo, o parece que es ragueo, pero en realidad no es ragueo, o sea, intento expresaros el vídeo de Drakensan. Lo que opino sobre el evento este e intentar verlo desde un aspecto positivo, ¿vale? O sea, todos los eventos están bien, todos los eventos dan suficientes recompensas y todos los eventos tienen que tener diferentes niveles de dificultad para obtenerlos, ¿vale? Lo único que, bueno, pues os intento expresar un poco la sensación que a mí me da desde dentro del evento en cuanto a determinadas mecánicas que tiene, ¿vale? Así que nada, espero que lo disfrutéis y os dejo por ahí el vídeo. ¡Chao, chao! Y muy buenas a todos, jóvenes, y bienvenidos a otro episodio del canal Master Dimension desde Drakensan. De entrada, ya me disculpáis porque he tardado un poquito... Esperad, voy a empezar a hacer así como un poquito de striptease, me voy a quitar la bufanda, más que nada porque han puesto la calefacción de la casa y me estoy cociendo. Ya me disculpáis porque, bueno, hice el otro día el vídeo, bueno, pues un poco por el tema del teen hospital que se había ido un poco a la mierda el vídeo. Ya lo he conseguido arreglar y ya lo he subido, así que estoy satisfecho en ese aspecto. Lo único que, bueno, pues empecé el otro día a hacer un poco lo que era el evento, que lo empecé con Ari y con Roster, estuvimos ahí haciendo un par de tiradas. Y luego después he estado haciendo un poquito más con Ori. Y ahora, bueno, pues he dicho, digo, bueno, pues voy a intentar grabar el evento, grabo un poquito, pero no lo puedo hacer en directo, ¿vale? No lo puedo hacer en directo porque no gozo del tiempo suficiente como para hacerlo en directo. Entonces digo, bueno, pues mira, grabo un poquito y ya está. ¿Que lo consigo completar? Perfecto. ¿Que no lo consigo completar? No pasa nada. El tema del evento este, que es el mini, este del Kramparus, el segundo de ellos, llevo esto, ¿vale? 744 de 2700. Más o menos vienen a dar como unos 200 aproximadamente, según lo que he calculado, por cada entrada algo menos. No, 200 no, qué leche. 120 o algo así creo que eran. Era poco, ¿vale? Total, que había que hacer bastantes tiradas. Y temas importantes con esto, ¿vale? Yo me he encontrado con un problema con el evento este, que es por lo que dije, joder, es que me da mucha pereza hacerlo, ¿vale? Tiene torretas para joder por culo. Lo cual, dices, bueno, vale, te acostumbras un poco a lo que son las mecánicas de las torretas y más o menos tiras para adelante. Pero el problema que tiene es que la zona del mini, como mueras, no puedes resucitar allí. O sea, te tienes que salir automáticamente o gastar Anders. Entonces eso, evidentemente, pues me ha tocado bastante lo que vienen siendo los pies, porque no puedo hacer el evento solo, ¿vale? En un momento dado tengo que ir con gente para que me resuciten. Y eso, pues no me parece para nada de un juego, ¿vale? Básicamente, o sea, puedo entender que en un momento dado haya zonas, como pasa en muchos juegos, que sean determinantes el hecho de que vayas en un grupo. Bueno, como veis tengo 126 milisegundos de ping, es una puta burrada, pero es normal. Voy a invitar por aquí a Ari, mientras tanto, ¿vale? Porque le he dicho que se viniera, porque no puedo hacer el evento solo. Entonces, lo que os digo, en un momento dado yo puedo entender que haya zonas que sean difíciles, ¿vale? Que necesites gente para poder pasarlo, porque necesitas, yo que sé, tener un determinado nivel de daño, un DPS constante, lo que sea, me da igual, ¿vale? Pero lo que no puedo entender es que en un momento dado no pueda hacer un evento porque resulta que necesite ir con gente que de alguna manera o tiene un deluxe o tiene muchas horas en el juego y pueda permitirse el lujo de gastar piedras, ¿vale? Porque yo solo no pueda completarlo, o sea, no es que no pueda, digamos, o sea, decir, no, es que no puedo por el daño, tal, no sé qué. Porque no, el daño realmente no es complicado, o sea, el daño, como además en dificultad normal te dan lo mismo que si te lo haces en dificultades más complicadas, te da un poco igual, no hay apenas diferencia. Entonces, ¿por qué tengo que hacer ese gasto inútil? Voy a decirle aquí a Ari que ya estoy por dentro. Para decirle que estoy dentro y grabando. Y bueno, pues básicamente el rollo es ese, que lo veo bastante injusto. Lo que es el evento este. Porque requiere en todo momento tener a gente en el grupo que no es para mejorar el daño, sino que es para que se puedan ir resucitando unos a otros. Es decir, es un evento que está diseñado para que gastes pociones, como es mi caso. Si os fijáis, yo ahora mismo tengo 21 pociones, nada más. 21 pociones. Tenía cerca de 50, ¿vale? O sea, imaginaos la burrada de pociones que tengo que ir gastando para no morir directamente. Porque ahora vais a ver el mini. Los que no lo conozcáis, pues ahora os voy a enseñar algunas de las peculiaridades que tiene, ¿vale? De entrada, que tienes que pasar toda la zona del evento de invierno. Lo cual lo puedo entender desde un punto de vista de que como el evento de invierno son 12.000 puntos, pues digan, bueno, pues mira, es que mientras que vas haciendo el mini, pues vas pasando por aquí y así vas completando también parte del evento general, digamos, ¿no? Dices, bueno, vale. Tiene sentido visto desde ese punto de vista. Vale, ok. Vamos a intentar entenderlo de esa manera. Bien. Nos vamos ahora a la otra parte. Y es el hecho de que el evento de Navidad en sí mismo no es un evento tampoco que requiera mucho tiempo. O sea, no es excesivamente pesado hasta cierto punto, ¿vale? Acabas un poquito harto, pero como pasa con todos los eventos. Pero vamos, que te lo puedes hacer tranquilamente. Simplemente si vas dedicando un ratito todas las Navidades, te lo sacas tranquilamente, ¿vale? Como veis, tengo puesto el meteorito. Lo cambié por lo del tema de la otra, de la descarga eléctrica, ¿vale? Lo he cambiado porque he estado haciendo algunas cositas de PvP. Cuando digo algunas cositas me refiero porque, bueno, pues ha habido un par de días que me ha tocado Treble y que luego, pues aparte, pues había alguna recompensa interesante en niveles avanzados del desafío diario. Y, bueno, pues he estado completando, básicamente. Entonces, como os digo, dices, vale, el evento en sí no es un evento que diga, bueno, es una barbaridad. No, es un evento asequible, el evento de Navidad se puede hacer, no hay problema. Pero el rollo es esto que os estoy enseñando, que te toca volver a pasar por absolutamente todo. Vale, me he hecho ahí pantallar y afortunadamente, pero como soy un poco imbécil, pues aún así me lleva un golpe. Me he bajado el daño, me he subido al máximo los puntos de vida, ¿vale? Los tengo en 22k, y aún así ya veis que a mí de un golpe, pues me bajan un cuarto de vida. Estas torretas, en ese sentido, bueno, pues ahora mismo, por lo menos, al estar en nivel normal, no me están haciendo un insta kill. Sí que me ha hecho prácticamente un insta kill la habilidad de ese bicho, porque sí. Pero bueno, eso ha sido ya más fallo mío que otra cosa. Joder, otro único, la virgen. A ver, centro de las alas. Vale. ¿Y me mejora? ¿Really? 22. No, aumenta la velocidad de ataque y baja. Hay daños aumentados en un 43. Vale. A lo mejor sí que me interesa, ¿vale? Ahora después lo miraremos. Entonces, el caso que lo que os digo, que en un momento dado, bueno, pues el evento de Navidad no me parece algo que no se pueda lograr. Ahora, sí me parece que el mini, pues está diseñado para gastar, básicamente. Aunque ahora mismo, pues están dando bastantes andermantes. Yo creo que es porque les doy pena, básicamente. Porque, joder, joder, todo lo que he tenido que gastar en pociones. ¿Sabes qué? Ha llegado un momento en el que he dicho, digo, compro pociones, tío. O sea, paso, paso, compro pociones. Prefiero comprar pociones a gastar en resucitar. Pero claro, ¿qué es lo que ocurre? Que eso es cuando vas con alguien. Pero si no voy con alguien, a papá le toca resucitar y le toca resucitar en el sitio. Y eso son 120, ¿vale? O 40, dependiendo del tema. Pero en la parte del mini, solamente te dejan resucitar con el de 120. No te dejan resucitar con el de 40. Así que es un gasto andermantes muy severo, ¿vale? Muy, muy severo. Así que yo qué sé, pues me parece bastante injusto en ese sentido. Y por eso dije, pues mira, no voy a hacer el evento. O sea, paso, paso porque no me parece bien. Bien, ¿qué es lo que ocurre? Que como sois muy buena gente, porque sois muy buena gente, pues estoy consiguiendo hacer un poco el evento a base de ir con gente. Y ya está. Entonces estoy completándolo. Pero ¿qué es lo que ocurre? Que claro, en un momento dado yo tengo que pedir favores para poder completar el evento. Y que yo tenga que pedir favores para poder jugar algo del juego, me toca un poco la moral. O sea, porque este a fin de cuentas es pedir un favor. No es decir, no, venga, acompáñame y vamos a hacer esto porque a ti también te interesa. Porque los dos estamos limitados en cuanto al daño, etcétera, etcétera. No, no. Es que no hay limitación de daño. Es que en un momento dado a un warrior, por ejemplo, que pueda aguantar bien, esto se lo hace fácil. Pero yo, yo voy llorando. O sea, voy llorando. Que fijaos que la sabiduría, es que me he puesto 25-5. O sea, me he puesto a velocidad para incluso intentar ir un poquito más rápido. Porque había momentos en los que me quedaba por detrás de la gente y tenía que ir corriendo detrás de ellos. Y digo, joder. Esa me ha rozado. Vale, ya está. Pero es que con un roce, ¿eh? Con un roce, fijaos todo lo que me baja de vida. Es un poco, un poco desproporcionado para mi gusto. Pero, bueno, pues ya está. Lo asumo. Asumo que en un momento dado, pues, tengo un personaje que está como está. Y ya está. Y no pasa ni media. ¡Ah! Esa me la he comido. Pensaba que no quedaban más. Eso ha sido más fallo mío que otra cosa. Ahí vamos. Vale. Dos. Ok. Ya está. ¡Ay! Y estoy desarrollando una buena habilidad de esquive en esta zona por necesidad. Básicamente. ¿No? Hostia, qué susto, tío. Pensaba que me daba la otra torreta y es la que se acaba ahí. Pero me ha llevado un buen susto, ¿eh? He de reconocerlo. Vale. Una potilla de vida por aquí. Perfecto. Y sigamos por adelante. Esencias de nieve ya no me quedan muchas. Tampoco estoy farmeando. Me voy a llevar esto. Aunque parezca una tontería. De hecho, ya tengo el inventario lleno. Así que, como si no hubiera hecho nada. Pasamos del oso. Me imagino. No lo sé. Si Aris se quiere parar, pues vale. Pero si no, pasamos del oso. Se quiere parar. Va por el oso muy enfadada. Vamos a darle ahí un poquito de candela. Vamos un poquito ahí el guardián. Pero vamos, que no le va a bajar la vida. Podéis estar tranquilos, ¿eh? Que esta gente tiene equipamiento de sobra. Pero es lo que os digo. O sea, estoy... A ver, que esto... A ver si me entendéis, ¿vale? Que habrá gente que diga... No, bueno, pero es que no todo en el juego puede ser fácil. Los eventos no pueden ser fáciles. Estoy de acuerdo, ¿vale? O sea, si todo fuera fácil, evidentemente todo el mundo se equiparía. Y si todo el mundo se equipa, pues al final pierde la gracia el juego, ¿vale? O sea, en eso lo entiendo. Bueno, pero creo más en otro tipo de dificultades. A ver, no por ejemplo en las dificultades de tiempo. Solo hemos hablado algunas veces que lo del tema, por ejemplo, de que un evento dure una puta barbaridad en cuanto a lo que es conseguir realizar el evento. Pues tampoco lo veo. Pero sí que existan otras cosas que lo hagan difícil, ¿sabéis? Esto lo voy a tirar. Cambiamos las esencias y ya estaría. Mirad, ya estamos en la parte del mini, ¿vale? Todo esto de por aquí son torretas. Todo, todo, todo. Pero ahora no son torretas únicamente en un sentido. Ahora lo vais a ver. Esto de aquí, estas torretas están solamente en este sentido. Ahora mismo acabo de pasar por una zona. Vale, me la he comido. Ahí. Acabo de pasar por una zona que aparece como una barrita, ¿vale? Esa barrita de ahí abajo lo que hace es indicarme que me estoy muriendo, ¿vale? Básicamente, o sea, aquí ya lo puedo hacer. El otro, no sé por qué. ¿Veis? Aparece como una barra debajo que se está rellenando. Si yo me vengo a estas zonas, aquí puedo respirar, ¿vale? Entonces, tenemos una dificultad añadida y es que si tú en un momento dado entras solo, vas a empezar a dejar de respirar. Y como se te rellene la barrita esa, vas a morir como un cabrón, ¿vale? Entonces, si tú de por sí entras a esta zona y no vas con gente, ¿vale? No vas con alguien que vaya por delante de ti matando, necesitas que todos los del grupo vayan matando, lo cual me parece bien, ¿vale? Pero como por lo que sea no consigáis avanzar lo suficiente, os morís todos. Y cuando os muráis todos, pues básicamente os dan un poco por culo. Y tenéis que volver a empezar, ¿vale? Me parece bastante injusto. Bastante injusto que no se pueda resucitar, por lo menos en esta zona. A ver, a ver, esto de aquí, ta, 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 ta. Vamos a echar por aquí una mano. Como veis ya, no hay puto sentido en lo que es las direcciones de las estas. Van saliendo unas en una dirección, otras en otra. Por aquí hay una. Pasemos. Por aquí hay una horizontal. Pasemos. Vale, ya está. Entre medias hay un guardián también, de estos de los de insta kill, que molan un huevo. Lo bueno de estas torretas es que no te matan de una, ¿vale? Afortunadamente, en ese sentido. Mira, ahí está. Mi querido amigo el insta kill. Tengo que tirar para delante. ¡Me muero! ¡Me muero! Vale, ya está. Lo hemos conseguido. Entonces, es lo que os digo. Ahora mismo... ¡No! ¡Dios! Ya habéis visto lo que me acaba de hacer el guarda este, ¿vale? Si ese guarda me pilla de normal, me funde. O sea, me funde. Literal. Y no hay ni una puta poti de vida, ¿verdad? No ha caído nada. Vale, maravilloso. ¡Dios! Me he comido una. No estoy para quedarme mucho por aquí, pero por coger... A ver si cae... No ha caído nada de vida, ¿verdad? Maravilloso. Ya sabéis que si no le dais golpes, pues no... ¡Ah! ¿Veis? Me he muerto. He tirado el teleport, pero ya lo he tirado tarde. Si yo me hubiera muerto aquí grabando yo solo, ¿vale? Ahora mismo no hubiera valido para nada lo que he hecho. Directamente tendría que volver a empezar y tendría que volver a empezar desde la parte del evento de Navidad. O sea, no podría continuar desde esta zona. Por eso os hablo del tema que particularmente me parece que el evento en ese sentido no está excesivamente bien diseñado, ¿vale? O sea... Digamos que entiendo que es muy suculento, ¿vale? Porque es bastante suculento lo que es el... ¡Joder! ¿Qué le pasa al peón este? ¿Te quieres morir, amigo? Gracias. Vamos a darle un poquito a Kramparus. Amigo, muérete. Ahora hay que volver. O sea, esto no es simplemente llegar y matar a Kramparus. Este es Kramparus, ¿vale? Este es el hombre. Ahora dice que nada, que se lleven los esbirros a los niños, ¿vale? Y entonces ahora nos va a tocar correr como si no hubiera un puto mañana, ¿vale? En el mapa, a la izquierda, si lo veis han aparecido como unos interrogantes, ¿vale? Esos interrogantes me están diciendo por dónde voy a tener que ir pasando para recoger lo que son los objetos que dan el progreso del evento como tal, ¿vale? Vamos a ir viniendo por aquí. Vamos a rezar un poco. Evito darme. ¿Vale? Perfecto. Este es el objeto del evento, ¿vale? 756. Creo que he empezado en 752, si mal no recuerdo o algo así. No lo sé, ahora lo vemos. Vale, seguimos para adelante. Hay una torreta justo aquí. La dejamos que expulse lo suyo. Y seguimos. Uf, uf. Vale, me he comido una. Nada más. ¡Ah! Me he comido dos. No pasa nada. Estamos vivos. Cojo de aquí otro más. 768. Como veis, a nivel de lo que es el avance del evento, sí que avanza rápido, ¿vale? Lo bueno. Más o menos, ya os digo, que yo he calculado que como en unas 25 más o menos se puede hacer. Más o menos. Hay gente que el evento se lo hace en dos horas, ¿vale? Porque pueden pasearse por aquí como si no hubiera un mañana. Cosa que yo no puedo hacer. Yo solamente me puedo pasear cuando llevo un guardaespaldas. Pero bueno. Yo digo que, a ver, va a quedar un poco como que estoy llorando porque el personaje no es capaz de hacer las cosas por sí mismo, ¿vale? O sea, estoy completamente de acuerdo. Realmente el problema que yo tengo no es otro, nada más que mi personaje no es capaz de hacer estas áreas por sí mismo. He intentado matar ahí un poco por subir... ¿Veis? Ya me tendría que tirar una poti. O sea, ya he llegado a un punto en el que ahora esto va de poti. Vamos a ver si puedo matar a uno. Ahí. Vale, pero no me ha dado nada. Magnífico. A ver si puedo subir algo de vida. Algo, por lo menos. Para, por lo menos aguantar un golpe. Pasa. Pasa. Es que pasa nadie más de cerca, tío. Es que es... Es muerte, tío. Es muerte la zona esta. Luego, pues aparte de todos los enemigos estos, lo que tienen son habilidades para ralentizarte y putearte, básicamente. O sea, no es otra cosa. Lo cual, a ver, lo entiendo. Mira todo lo que me he comido ahí. Ya estoy para poti. Porque además esto de aquí me va a quitar vida. O sea que o me pillo la poti o muero en el intento. Ay. Entonces es lo que os digo. Puede quedar un poco así como... Joder, tío. Es que si tu personaje no está para esto... Vale, pero yo no pienso solamente en mi personaje, ¿vale? O sea, yo ahora mismo, ya sabéis y lo sabéis de sobra además, que me la pela un poco completar eventos. O sea, yo completo eventos porque, vamos a ver, pues en el canal... Tenemos tanto contenido de Drakensan que en un momento dado tengo que hacer cosas para disfrutar meridianamente de esto. Porque si no, simplemente me dedicaría a hacer las diarias y cosas así. Sería un poco coñazo, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que lo que os digo. Yo en un momento dado me meto a hacer el evento, ¿vale? Y me doy cuenta que el evento no lo puedo hacer por mí mismo. Necesito gente. Y digo, hostia, algo falla. Algo está fallando si necesito hacer esto con gente. Digo, mira, me pone muy bien. Me está poniendo Ari, muy bien, jaja. Se parte el culo porque ayer morí un montonazo de veces hasta que ya me subí lo de la sabiduría. Porque se me olvidó subirme la vida. Dije, hostia, si me subo la vida, total, tampoco tengo que hacer yo tanto daño aquí. O sea que, entre comillas, no era preocupante. Pero a mí lo que me... Por lo que me da rabia realmente todo esto es porque digo, joder. Supongamos una persona que se quiere meter en el evento de navidad, ¿vale? Está en el level 40. Por desgracia no conoce a mucha gente en el juego. Yo que sé. Todo ese tipo de historias, ¿vale? Que suelen pasar. Los únicos no quisiera venderlos todavía. Los voy a dejar por ahí, ¿vale? Vamos a vender simplemente todos estos y ya está. Ay, tengo que juntar ya gemas. Luego me entretendré. Entonces, yo me pongo en la piel de esa persona, ¿no? Que dice, coño, quiero hacer el evento. Y resulta que no tiene con quién jugar porque yo que sé, no conoce tanta gente, ¿vale? O resulta que los amigos ya lo han completado y como les han tenido que gastar tanto, no les apetece hacerlo de nuevo. Cualquier mierda de esas que son habituales entre los videojugadores, ¿vale? Pues, coño, ¿por qué esa persona tiene en un momento dado que tener que sufrir tanto para poder hacer un mini? O sea, puedo entender que sufras, os lo digo, desde el punto de vista de que el evento sea tedioso, ¿vale? Lo entiendo perfectamente, o sea... Pero, tío, que tengas que pasar por todo el evento de Navidad. Que luego después tengas que ir al mini. Que en el mini no puedas resucitar. No pasa nada si en el mini resulta que luego después mueres y tienes que repetirlo varias veces. Pero no que tengas que volver a repetir todo, ¿sabéis? O sea, no sé. A ver, que queda un poco de ragueo y tal, me disculpáis, ¿vale? Porque es que no es mi intención. O sea, intento únicamente daros mi opinión sobre el evento. En ese sentido, me parece que podría estar un poco mejor diseñado. Podría ser... Hay una ley, digamos, a nivel de los videojuegos, que es sobre la frustración. Hay juegos que son súper frustrantes. Tipo, por ejemplo, The Binding of Isaac o Super Meat Boy. Son juegos que juegan mucho, nunca mejor dicho, con tu frustración. O sea, realmente, el punto es en el que dices... Joder, otra vez. N++, por ejemplo. Otro juego que también juega mucho con esa frustración. Pero al mismo tiempo te está diciendo, puedes hacerlo. ¿Vale? O sea, al mismo tiempo tú tienes esa sensación de decir... Me falta un poquito. Con un poquito lo conseguiría hacer. Pero no lo veo, no lo veo en esto. O sea, realmente, no lo veo en este evento. Pero bueno, yo qué sé. Son cosas que pasan. Así que... Nada, tranquilamente y a completar. Creo que vamos a hacer una tirada más y ya está. Simplemente quería que veréis un poco cómo era el evento por dentro. Y bueno, pues haceros el traslado de mi felicidad con este evento. Que es un poco nula. Aquí tenéis el progreso. Ahora mismo... Espera un segundito. Voy a cerrar aquí. Que tengo por ahí bastante ruido. ¡Ay! Bueno. 828 de 2700. ¿Vale? O sea, ahora mismo digamos que estoy como... Como a casi un tercio. ¿Vale? He superado el tercio del evento. ¡Oh! Una poción, tío. Que bien me viene. Como he superado un tercio del evento. Más o menos. Realmente le habré dedicado una hora. No le he dedicado más tiempo. Pero sí que es cierto que le he tenido que dedicar la hora acompañado. Porque las dos veces que he ido a intentar entrar solo, las dos veces he muerto. He muerto vilmente además. Y gastando además un montonazo de pociones para intentar no morir, intentar llegar hasta el final. Pero es que si vas solo tienes que matar a todos los bichos. O sea, habéis visto la mitad de los bichos. Nada más. O sea, os han faltado un huevo por ver de los que están por ahí sueltos. Y evidentemente te ralentizan un montonazo. ¿Vale? Y eso pues lo hace bastante tediosillo. Vale. No me debería dar ninguna por timing. Hay veces que esto lo pillas con el timing correcto y no te rozan. ¿Vale? O sea, puedes pasar tranquilamente. Y veces que lo pillas un poco peor y ya está. Te los comes todos. Uno detrás de otro. Ay Dios, como noto la bajada de daños. Como lo tengo todo puesto en vida, se nota un montonazo. Pero bueno. Ay, por cierto, no tengo puesto el sonido del juego. Ahora que lo pienso. ¿Me he liado ahora? Es verdad. No tengo un sonido del juego. Me lo quito muchas veces porque me pongo al lado, pues eso. O como hacéis vosotros. Algún vídeo, alguna historia. Y lo tenía sin volumen. Esperad que ahora me he pasado bien. Ay, 27 veranos para matar a un bicho de estos. Pero bueno, ya os digo. A ver, las recompensas de este evento son muy buenas. O sea, bueno, muy buenas. Yo que sé. Habrá otros eventos que sean más la polla, como el de dragán o cosas por el estilo. Pero este en concreto están bastante bien. Por lo menos para mí. ¿Vale? Tenemos por aquí temas, por ejemplo, como lo del trébol. Luego después lo de la luna invernal esta, que es un 3% de resistencia al hielo. Yo que sé. Está bien. No es que sean tampoco la leche, pero están bien. No sé. Me he notado una piedra, ¿no? Que se suele decir. Esperamos. Lo considero completamente imprescindible. Es una cosa que... No sé. Si el evento no existiera, tampoco... Tampoco creo que fuera... Simplemente con el evento de Navidad, yo creo que la gente ya estaría contenta. Simplemente con eso. Estoy limpiando este y no sé muy bien por qué realmente. Pero bueno. Me he liado hacia este lado a limpiar. Creo que sé. Por si acaso me tiran alguna cosa. Tengo 800.000 regalos. Me tengo que deshacer de ellos. ¡Ay! Nada. Más o menos yo creo que con dos tiradas va a ser eso. Media hora, más o menos, lo que va a salir. Y creo que nos vamos a meter casi en los 1.000. Es un poco porque veáis cómo es el progreso del evento. Y bueno, pues si alguno no ha tenido opción de entrar, por lo que sea, pues que lo pueda ver. O si ya lo habéis visto y sabéis de qué va, bueno, pues simplemente porque conozcáis otra opinión. Que seguro que habrá gente que el evento le resulte súper sencillo y tal. Que no digo yo que no. Vamos a ver. Que yo no tengo ni de lejos un buen mago. Ni de lejos. Que hay gente que sí que les llama bastante la atención. Pero porque sus personajes, bueno, pues a lo mejor tienen menos... Vale, está haciendo ahí la pantalla. Tienen menos... Menos nivel. Entonces, pues claro, pues con menos nivel todo se ve como mucho más poderoso, ¿no? Pero vamos, ya os digo que el mago está en la B. Le hacen falta paralelos para aburrir. Pero como tampoco puedo hacer los paralelos porque no puedo matar a Grimag, pues yo que sé. Estoy ahí un poco. De hecho, no es que no pueda matar a Grimag. Es que no puedo matar al guardián que hay previo a Grimag. Ese tío me funde porque como tira lo de la mierda esa... Esa me la he comido. Como tira la mierda esa del control del guardián, pues al final mi arma secreta que es aguantar con el guardián no la puedo utilizar. Así que un poco mierda, la verdad. Y luego, pues aparte que está en mitad de un pasillo y tira lo del área esa que hace pupa a todo lo que hay a su alrededor. Con lo que me revienta. Me revienta mucho y muy rápido además. Venga, a ver si podemos hacer esto. Quiero tirarle esto. Ahí. Le bajemos un poco. Esperad, pues lo mismo que os he dicho antes. Es que simplemente yendo con alguien que tenga un poco de nivel. Que realmente, ya os digo que por daño no es. ¿Vale? O sea, y de hecho yo las veces que he pasado por aquí, he pasado completamente de matar al oso. Y he tirado para adelante. Porque total, yo ya tengo hecho el evento, me he dado un poco igual. Y he tirado para adelante. Pero yo que sé. Que lo tengáis en cuenta. Habrá gente que ya os digo. Lo podrá hacer todo esto solo sin problema ninguno. Y me alegro por ellos. Porque podrán disfrutar de otra manera el evento. Por cierto, aquí hay un bug. Tened cuidado con ello, ¿vale? Es que esta primera pasada, si no la haces, o sea, que te quedes a medio camino y quieras volver, no puedes volver. O sea, te mueres. Directamente. Tienes que llegar hasta el final. Vamos, señores. Que nos quedamos ahí encerrados. En cambio en este, a partir del segundo ya directamente, si tú entras dentro de lo que es la niebla esa, puedes volver y no mueres. No hay problema. Se te vuelve a quitar el estado, ¿vale? Vengo para acá y el estado se quita, ¿vale? Lo cual es bien. Bien. Pasad esto. Ahí. Y nada, ya os digo. Lo de las torretas es un poco pillarle el timing. Lo que pasa que yo soy bastante malo en ese tipo de cosas. Ya no hace falta tampoco que os lo jure ni nada por decirlo. Ya lo habéis visto. Mis habilidades en ese sentido, pues, dejar un poquito que desear. Pero lo intento. Yo estoy tirando para adelante. Paso de todo esto. O sea, me da igual. Me vengo para acá y ahora ya... Ahora imaginaos todo eso que yo tuviera que estar haciéndolo. Solo. ¿Vale? Y que ahora aquí al final del todo me encuentro con un guardian. Para colmo. O sea, yo que sé, tío. Es bastante, bastante densito. Que no es lo mismo... A ver, evidentemente, porque ahora mismo lo estamos haciendo aquí. Lo estamos haciendo... Dentro de... Dentro de un level 55. Yo ya soy level 53. Pero se nota aún así mucho la diferencia. Esto es hacia abajo, ¿verdad? Pues, vamos hacia abajo. ¿Qué haré esto? ¡Ay, Dios! Esto se complica. Vale, como veis, a nivel de daño no es... No es problemático. O sea, no tienen mucha vida los bichos aquí. Que de hecho, ya habéis visto que, pese a que son level 55, más o menos me los puedo hacer. No me cuesta tampoco una barbaridad. A ver, ahí vamos. Otro. ¡Uf! ¡Uf! Vale, se me la comí. ¡Ay! Y los disparos ralentizan, ¿vale? Por si... Por si no... Por si no lo... Lo habíais visto, ¿vale? Como... Como evidente. Ahí, aniquilación. Pero ya veis que a nivel de daño se puede hacer, ¿vale? No... No es... No es excesivamente problemático. Pese a que ahora mismo no puedo contar con Ari porque... Ahí estamos. Perfecto. Se lo ha comido ese. Ahí está. Vale. Sigamos. Voy a hacer esto. Pero vosotros ahora imaginaos que todo esto... Me lo dejo yo por ahí. Me dejo toda esta mierda. Y tengo que volver luego después, ¿vale? O sea, serían risas. Hostia, sí que las esencias de nieve, tío. Las he fundido todas. No pasa nada. Luego después farneo. No... Total. Tampoco las voy a utilizar. Así que... Vale. Ya estaría. Sigamos, pues. Vamos. Ahí he comido. Demasiado. Creo que ya está. Sigamos. Nos queda poquito ya para llegar. Otra vez. Entendiendo esto. Ya me he dejado unas cuantas pelotitas de vida por aquí. Que eso también lo noto mucho. Que no tengo esas pelotas de vida. Venga, vamos ahí. Dale fuerte y flojo. A este buen señor. Él roba niños. Vale, nos falta el regreso. Creo que de Kramparus, de lo que es el equipamiento ese que supuestamente te dan... No sé si he sacado una pieza o no he sacado nada. Pero vamos. Que no creo que vaya a sacar mucho porque me van a ver poco. En general. Vale, esa me la he comido. Bigos off. Yes. Ahí vamos. Abre. Quita, coño. Quita. Esa me la he comido. Estoy mirando el minimapa. ¿Por qué? Esa me la he comido. Hay un pergamino. Quiero un pergamino. Ahí está. Otro delante. Se deberían de estampar las cosas esas en los enemigos. ¿Sabéis? Porque ya que hacen body lock, pues lo mínimo que puede pasar es que los puedas utilizar. Con el entorno. Es lo mínimo, vamos. Estoy empezando a comer mucho daño. Pero como me he dejado por aquí pelotas de vida, no pasa nada. Venga, vamos a poner esta de aquí. Bien. Ya muéranse. Venga. Vámonos. Y me están dando, afortunadamente, bastantes puntos de sabiduría. Así que, ni tan mal. Vamos. Vamos. ¡Ay! Me he comido una. ¡Ay! Me he comido dos. Eso con mi vida normal, probablemente estaría ahora mismo bastante jodido. Vale. No me hace falta pararme ahora. Así que voy a continuar. ¡Dios! ¡Dios! Y una más, por favor. Y vamos para abajo. ¡Madre mía! Pues sí que se han quedado por aquí cosas. Vale. 888. No voy a llegar a los 1000, eh. Pensaba yo que iba a llegar más o menos a los 1000, pero pasa que no. Y luego después hay como una pequeña bajada de rendimiento en el evento. Por alguna extraña razón. Que me es completamente desconocida. Pero noto un poco como que laguea. El evento. Al margen de que yo ahora mismo, pues, la conexión la tengo en 90. Pero porque está operando el ordenador. Está haciendo cosas en la internet. Y entonces, claro, pues, no va todo lo fino que debería ir. Pero bueno, no pasa nada. ¡Madre mía! Voy a hacer dos veces esto y no voy a morir. Esto es magnífico. Ya está. Pero como os digo, si no es con ayuda, a mí me hubiera costado el triple hacer esto. Vale. Entonces, no sé. Bueno. Era un poco por enseñaros el evento. Y si puedo, lo completaré. Y os lo enseño luego después cuando ya lo tenga completado. De momento, ya veis que el evento lo estoy teniendo que completar con gente. No me queda más remedio. Así que, yo qué sé. Pero por lo menos tengo la sensación de no morir demasiado. He muerto solamente una vez. Así que no está mal esta vez. Nos vemos en el siguiente vídeo. Y espero que lo disfrutéis. Chao, chao. 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 ¡Suscríbete!